¡Suscríbete al canal! 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 Que es tu verdad Yo no sé Mirá hasta Brian allá con el saco Qué hermoso festejo, Marcelo Qué festejo Tremendo Señoras y señores Creo que tenemos Güelo A la primera finalista De este Canta Conmigo ahora Señoras y señores El puntaje del excelentísimo jurado Para Dom Marisuli Es Bien La amo profundamente